Oye, Tomati y Patricio Oye, pero ¿y qué? ¿Le avisaste que tenía que venir al camino del pacto? Sí, pues hoy día a las dos y media ¿Cómo? ¿Estamos grabando? ¿Nos tocó grabar hoy día y no? ¿Pero qué? ¿Pero qué onda? Pero le avisaste, ¿no? ¿Con qué está pasando? Aquí vengo Aquí está, aquí llegó Asíble que falte Aquí llegó el maletín ¿Qué pensaban que no iba a llegar? Me le asusté Me le asusté más fecha Está llenito, ¿ah? Está llenito Está cargadito ¿Qué te...? ¿Con todo? A ver, a ver Maletincito lindo Toma siento, Patricio Que en España me diste gloria Maletín Y acá en Chile, ¿no? Nunca gané ni un agua ¿Cómo están? Muy bien, Patricio El maletín me fueron a visitar Qué entrada a los Undertakers Y sabés que en España un día Los traigo, el maletincito este Porque llegó un maletín gordo Teníamos que enfrentar al... Yo estaba en el Valladolid Y el Barcita Al Barcelona El Barcita Alguien Barcita nos había dado Porque teníamos que ganarle Platita a alguien Porque fue dos años campeón La Real Sociedad Entonces por ahí era la cosa Y llegó un maletincito así Pero guatón O sea, del Barcelona Al Valladolid Al Valladolid Claro Y entonces el Capi Se reúne en el hotel Con este maletincito Gordo así Pero gordo Y eran pesetas No eran euros Eran pesetitas Pesetas 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 No pisetas Pesetas La hora, la hora, la hora Muchachos Nos tenemos a repartir No sé cuántos millones ¿Dónde empieza a ir convertir? ¿De cuál? ¿Cuál te gusta? ¿Con piña o sin piña? No, güey Sin piña Entonces nos dice El triunfo O con el empate Nos repartimos Este gordito Y lo tocamos Y se repartía en partes iguales Sí, en partes iguales Todo el mundo Todo el mundo Jugar a irnos a jugar Igualito O sea, existe el maletín Sí, el señor del maletín existe Mira Y Entonces ya Entramos los más incrédulos Fuimos a la Zapies En la noche Y vimos la cuestión Y abrimos el maletincito Del hombre que estaba ahí Oye, gordo Eran unos billetes así grandes Porque eran las pesetas De mil pesetas Que eran unos billetes Que eran como cuernos Como estos Es decir Mil pesetas No, bueno Ya, ya Ponle esto Ahí, claro Ya, esto Esto eran mil pesetas Entonces Oye, el buen Gordo, gordito ¿Y ganaron? ¿Llegó esa plata? Entonces, bueno Ya, todos Envalentonados La charla Ya, compadre Oye Lo único No vamos a mencionar La cuestión del maletín Pero en el túnel Iba a salir Cabrón Por el maletín Por el maletín Vamos Motivados Motivados Entonces entramos a la cancha Y nos metieron Seis Te juro por Dios Como seis cero Así que Y en otras oportunidades Lo mismo O sea, se pagaba Por trabajo hecho Sí, sí, sí Pero tú Tenías acceso A ver el maletincito Pero el señor Del maletín en España En su momento Viajaba En partidos más chicos En partidos más ¿Qué hay allá? ¿Y acá aparecerá? ¿Qué hay allá? A ver A ver ¿Hay pesetas? ¿Pisetas? No, aquí hay ¿Pesos? A ver, ¿qué me mandaron? Esto yo no lo he visto Me mandaron esto recién No Mira Mira lo que me mandaron No La camiseta del popular No, Patricio Cuidado No, no, no Te estoy diciendo Me mandaron Una camiseta de Colo-Colo Ya Está bonita A ver A ver No, te puedo Está bonita Lo que me llegó A ver No 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 Camiseta de la U De la U O sea Ya Se define el campeonato Hay más cosas Vamos maletíncito Vamos compadre ¿Qué pasa? Mira Es como el Doraemon Chucha ¿Qué hace el liso forca? Ya No, ya No, ya Un poquito Así ya Ya Va a desinfectar un poquito Está guay que me mandaron también Bueno Todo sirve Todo sirve Han visto que andamos medio Patefuá Medio patefuá Medio parecido al quesito a Roquefort Mira Otra camiseta A ver No, esto ya es mala leche A ver A ver Y me dice Y me dice Y me dice Y no hay cámara No, no Entra Tengo las cámaras No hay cámara ¿Y solo esa? No Mira No, este es más ¿Qué pasó? Esa es de jinete Esa es la usa ¿Qué te llegó? A ver No De Ñulens Rival de la U Rival de la U Esa le queda buena a jinete Sí Hay que hablar con Joino A Camaño le queda grande A Camaño le queda grande A Camaño le queda A Camaño le queda Y al jinete también Oye Lo que me dio No Oye Hay que hablar con Joino Para ver si Si se rasca con una de Ñulens Sí Porque Tenemos las cuatro camisetas Nos falta ¿Usted cree? Joino, por favor Una de Ñulens Mira Chiquitita Pero queremos No, pero sigue sacando cosas increíbles La original Ya, aquí está ¿Sigue sacando cosas, Patricio? No 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 Tiene un whisky ahí adentro No Por favor Patricio, cuidado Pisco Sour No 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 Mira lo que me llegó También O sea, estaba bien cargadito el maletín No era ¿Cómo se dice? No era el brebaje típico nacional A ver Son los tazones Los tazones Colo-colo ¿Está bien? Vamos a ver qué llega Oye, güey Perdón Me preocupa quién te dejó esto Ah, no sé si lo ocupaba Para normalizar o para otra cosa Vamos a revisar las cámaras Mira A ver La U Mira Oye, no No, es con Tuti Está basada, ¿ya? Acá al lado Esa debe ser Primera vez que se ocupe ese tazón En esta radio Porque el Quien lo trae No Oye, ciencia Es Que todos nos critican Porque yo pongo incienza allá Sí Y es por los olores Exactamente Y se define el torneo, Patricio ¿Debemos incienso o no? No 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 se puede, Patricio No se puede Probemos No, no se puede No se puede En cinco minutos Está un parque acuático Ah, atención Cuidado Si se puede o no se puede No, pero ¿por qué no se ha podido? Para malas vibras, decís tú No va a quemar el estudio De paseita Pasa una cafecetita o tomate Está muy cargado Algo importante Antiax Por si acaso Antiax Hay que Me acordé de Milton Sí, entregar Antiax Para que más de alguno va a terminar con Con algún problema Con problemas tomacales Tomacales Sí que también tenemos Antiax Y algo súper importante Que no puede faltar ¿Qué no puede faltar? La radio Hay que Hay que estar conectado Pero ¿sabes qué? Para todas las bandas Para todas las bandas Pero muy importante Por ejemplo Porque van a Esto va a ser un tema Súper importante Porque en la banca Lo van a tener A lo mejor Sí, exacto Pero la radio Ojo con la radio Que últimamente Claro, ¿no? Y el público El público, por ejemplo En el Monumental Sí Estarán muy atentos Muy atentos A lo que esté pasando En Chillán, por ejemplo Sí ¿Sabes cuál es la partida En simultáneo? ¿Por qué? Te estás cruzando Qué rico, bien Tenés ritmo No sé, saliste rápido Se movió otra vez Ven a morir De nuevo Partido en simultáneo 18 horas Exacto, entonces la gente Va a estar Viendo el partido Y escuchando la radio ¿Qué pasa en Chillán? Y al revés Y al revés En Chillán lo mismo Escuchando el partido De la U con Ñubles Y saber Lo que está pasando En el Monumental Época de definición Es Patricio Yáñez Y la radio Siempre tiene que estar Época de definiciones ¿Suena o no? Hay que prenderla primero No, está prendida Está prendida Está volgón, diga ¿El Jerry Clay Suena ahí o no? ¿Dónde está el volumen? Pato, ¿tú eres de Jerry Clay No, Jerry M.J.? ¿O de Floyd Menor? ¿Me estáis hablando? ¿O de Floyd Menor? O no, tú eres de la bichota Es que no sé ¿De qué me están hablando? Música urbana Ah, me gusta toda la música urbana Música urbana Partí con Pailita Después me metí Con Marcianegui Con todos los cabros ¿No? Se me gusta todo ese tipo de música Y te va a costar Si no te ponen el Jerry Clay ¿No? Sí Como Palacio ¿Ah? ¿Cuál es el típico? Es que a Palacio A Carlos Palacio Le gusta el Jerry Clay ¿Pero qué música? ¿Cómo se llama? ¿Qué tema es él? ¿El Quinicelo de Colo-Colo? ¿Cómo se llama? Ah Wilson 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 Ferraz Wilson Wilson Si no ponía el Jerry Clay Me voy a acostarme Así Así le dijo Carlitos Palacio ¿Y seguimos sacando? Mejor actuación Un Oscar Sí, un Oscar Al boss Ah, con una camisa De un candidato A gobernador Ojalá y no vamos a ver Ya, aquí estoy ¿Estamos? Mira Radio Agricultura Radio Agricultura 92.1 Bueno, cabrón Hecho esta pequeña introducción Porque se viene Larga la introducción Ah El corazón Pero es que Ah Ya, no sé No sé Está bien No entendí nada Está bien Oye, esto Tienen un micrófono Ya Tienen un micrófono A hablarme por interno Y empiezan a hacer Que esto No, no Ya No, ya Exacto Oye, a dos fechas A dos fechas, eso Estuvo complicada La U para ganar la Católica Pero en el segundo tiempo Lo termina ganando bien Sí Con lo cual Estuvo complicado El primer tiempo Frente a Palestino Y termina ganando bien Da vuelta un resultado Y esta cuestión Se va a definir En las próximas dos fechas Exacto Fue bueno, ¿no? Fue emocionante Emocionante Estuvo lindo El término torneo Como que está siendo buenísimo Colo Colo no ha aflojado Mira, fíjate una cuestión Colo Colo tenía tres partidos Para ponerse al día Sí Y ganó los tres Jugando bien Jugando mal Jugando más o menos Pero ganó Cumplió con la pega Yo creo que eso es lo más relevante La presión Tuvo récord Colo Colo Diez partidos Seguido sin perder Ganando Es el récord Que le ganó Histórico Sí, histórico O el récord de la temporada Del diez años No, histórico Mira, cuando llegó a nueve Ya había superado El récord histórico De Colo Colo Que lo tenía Vicky Borghi En el 2006-2007 Ya Ese gran Y ahora tenía uno Con la Universidad de Concepción Que había igualado Desde la Universidad de Concepción Con Francisco Bozán En el 2018 Si no me acuerdo Ya Y ahora lo superó Es un récord histórico Ya que lleva a Jorge Almirón Diez partidos consecutivos Trece, si no me equivoco Ha ganado en esta temporada De catorce posibles El empate con la U El empate con la U Fue el único que no ganó Así que Así que Está muy bien Pero ha ganado Colo Colo Se metió Dejó la Copa Libertadores Tomatado Se metió en el torneo local Y la verdad Que ha tenido Desde la banca Algo que no siempre tuvo Sí Respuestas Las mejores respuestas Sí Sin duda O sea Lo que mostró Colo Colo Sabes que Por momentos Por momentos El equipo Tiene esos chispazos En el campeonato Lo que mostró en Copa Libertadores Porque lo decías tú Incluso en ediciones anteriores Hay que ver Cómo va a soportar el equipo Una eliminación Claro Tú dices No es Estar eliminado En la fase de grupo Ni en fases preliminares Te eliminó River En cuartos de final Entonces Lo asumen bien Y apretadito Y apretadito Y podría haber llegado A los penales Tranquilamente Exactamente Entonces el equipo Lo asume Lo asume bien Y entienden Que esta responsabilidad Es conseguir el campeonato Ya Y sobre todo Creo yo que Que el condimento Pato Martín El condimento Especial que tú Tú no estás peleando El torneo Con cualquier equipo Lo estás peleando Con tu archirrival Y eso de por sí Te da una motivación extra Claro Y ahora yo siento Que igual Acá el pencazo anímico Y porque así Alguna vez lo viví Es lo que está Sintiendo la U Igual Porque uno Los jugadores Tienen buenas Delagraciones No quieren referirse A Colo-Colo Bueno Todo lo contrario Lo que hace Colo-Colo Exactamente Colo-Colo Identifica inmediatamente Lo que tiene por delante Pero la U Que le sacaba Tantas ventajas Que esperaba Que Colo-Colo En alguno de los partidos Se cayera Todavía quedan dos fechas Estamos hablando Estamos hablando Hasta ahora Después de la victoria De la U A Católica Y de Colo-Colo A Palestino Pero Colo-Colo No se ha caído Todo lo contrario Todo lo contrario Ha tenido Jugadores importantes Para eso Yo creo que El golpe Para la U Va a ser Durísimo Si no consigue Ganar el torneo Más que a Colo-Colo Más que a Colo-Colo Si finalmente La U Si es campeona El golpe O sea Lo recibe más La U Que Colo-Colo Pero de todas maneras Un equipo Que cuantas fechas Ha sido líder 27 si no me equivoco 27 fechas Ha sido líder Un equipo Hecho Bueno Pero ha estado ahí Una cantidad importante Y ha estado Con una diferencia Importante Sobre Colo-Colo ¿No? Y resulta que ahora Colo-Colo Le sacó dos puntos Yo coincido con Patricio El caso es para la U No es para Colo-Colo Porque está el tema De Colo-Colo Llega a perder el título Bueno va a salir Con la justificación De que le tiraron Muchos partidos En muy poco tiempo Que hubo muchos partidos Que tuvo que jugar Sin cuatro seleccionados Que eran titulares importantes Estuvo preocupado De la Copa Libertadores En cambio de la U Regaló Regaló Comillas Dos partidos Regaló dos partidos Rancagua Chillán Te acuerdas Que fue con suplente Y con la U También jugó con suplente El partido O no con suplente Pero jugó A media máquina El partido En el nacional Y perdió Frente a Cobrelo De local Y Copiapó Copiapó De local Dos equipos Que están a punto De descender Bueno Copiapó Ya descendió Entonces Claro está La U Le va a golpear Más fuerte Porque era el único Torneo que tenía Para enfocarse Importante Le queda la Copa Chile Le queda la Copa Chile Está esperando rival Y más allá De que hizo Todo lo posible También O sea Hizo una campaña Los dos equipos Han hecho una campaña Extraordinaria Superaron los 60 puntos El que sea campeón Estuvo cerca Igualar quizás Un récord O un lugar Que agarró El profe Quinteros Con la Católica Que si hubieran jugado Los últimos seis partidos De ese torneo Que fue suspendido Por el estallido social Hubiera superado Los 70 puntos Incluso más Estos equipos Van a quedar muy cerca De esa marca Entonces son números Realmente importantes Que han conseguido Son buenos Tengo un par de preguntas Por ejemplo Palpato ¿Qué tiene la U Para ser campeón? Ha tenido la regularidad Ha tenido la regularidad Sacó por momentos Partidos adelante Donde estuvo muy parejo A lo mejor El tema futbolístico Pero la U Ya perdió La ventaja No, no, no Ahora Ahora tiene que remar Y pensando Y pensando Que tengo que ganar Pero además Colo Colo Tiene que perder Tropezar Colo Colo Que tuvo la U Ya la perdió Perfecto La perdió La perdió La perdió Acá la U Va a ir siempre Contra Lo que tenga que hacer Y lo que haga Colo Colo Que por ahí se da Porque en una de esas Viene Quique Y Quique le gana 3-0 Claro Y la U Va a chillar Y le gana 3-0 Pero te digo ahora En esto de que Tiene que hacer la U Ganar y esperar Ganar y esperar A diferencia de Colo Colo Que cualquier Traspié Que tenga Universidad de Chile Y Colo Colo gana Puede ser campeón Y también está Para ver Tomate Si bien la U Tuvo algunas fechas Que fue remando Desde atrás Porque estuvo peleando El título No el título En el primer lugar Con Iquique Con Coquimbo Sin desmerecer Obviamente al equipo No tiene La capacidad El plantel Uno pensaba Que esos equipos Más adelante Se iban a caer Ahora ya quedando A dos fechas Contra el tiempo Con un plantel Como el que tiene Colo Colo Yo pienso que se le ve Aún más complicado A la Universidad de Chile Y lo sabe también Está adentro Más allá de las declaraciones Que ven que no tienen presión Etcétera Saben que se le torna Mucho más difícil Pelear el título Con su archirrival Y con uno de los Con el equipo más grande Del país Junto con la Universidad de Chile Que pelearlo con Iquique O que pelearlo con Con Coquimbo Se va a instalar el morbo ¿No? Colo Colo local Contra Iquique Miguel Ramírez Y Marcelo Yarzún El Sopa El Sopa Yarzún Ambos participantes De la Copa Libertadores Claro El Sopa Yarzún Hijo del gran Consumeo Yarzún Uno de los grandes técnicos Y colaboradores físicos Ahora claro El plus Porque claro A decir Bueno Él Tiene sus intereses Y Iquique Tiene Que conseguir victoria Para asegurar También puestos de avanzada Y meterse Como Chile 3 Por ejemplo En Copa Libertadores Claro Que te reparte Una cantidad importante De dinero Sí Pero a ver Acá Chaito No va a venir Y va a decir No es Colo Colo Lo sabe Quiero Quiero Colo Colo Soy Colo Colino Y no Es decir Iquique va a venir Con lo mejor que tenga Con la mejor disposición El partido Lo va a trabajar Y Miguel Ramírez Claramente En el monumental Va a querer Ganar el partido No piensa en otra cosa No piensa en suplente No, 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 no Miguel Ramírez Con el cuadro Iquique Va a ser Un rival duro Y un rival complicado Y lo dijo Miguel Ramírez Porque es profesional además Bueno También está del otro lado Que si bien no define nada El partido de la U Con Ñublense Que el dueño de Ñublense Joino Claro Que también Participó en la U Está eso Está de los dos lados Yo creo que Pero Ñublense tampoco puede Pero no define nada Tampoco ¿Ya está asegurado? No, todavía no está asegurado Como internacional Por eso te digo Entonces como que Ambos se juegan Los cuatro equipos Que van a pelear ese partido Ñublense con la U Y Colo Colo con Iquique Se juegan algo Para el final del campeonato Y siguiendo con lo que te preguntaba En el caso de la U Lo de Colo Colo ¿Qué tiene? Colo Colo tiene Tiene muy buen técnico Tiene individualidades Tiene funcionamiento Porque Porque empezó a ganar A ganar A ganar Y no hay forma No hay con qué darle Al equipo de Almirón Y que eso a la larga Tiene a Colo Colo puntero Liderado Claramente es el mejor momento De Colo Colo En el torneo local Del año Mira Pero claramente Es el mejor momento En términos de agresividad Es un equipo Tremendamente agresivo Físicamente No se ha notado Para nada Jugar Tantos partidos La banca Algo que no tenía Respuesta en algún momento Porque jugadores que entraban No pasaba nada Volado Se ha transformado en Bola Bola Dios Bola La firme A tal punto que ya El histórico le digo yo El histórico El histórico Ya se ganó la renovación ¿Pero no? A ese nivel Tan fácil Patricio Pero es que Bueno los goles que ha marcado Desenamores Fundamentales Claro Quiero poner color Quiero poner de más Pero Y quedan todavía partidos ¿Tú crees que no se ha ganado La renovación? Sí Por lo menos por un año más Se los pregunto O sea termina en diciembre Tiene que negociar con Colo Colo Y tiene el otro Lo decíamos el otro día En la misma transmisión Volados tiene esta particularidad Que encanta Que enamora a los técnicos O sea Siempre ha sido De los jugadores Que habitualmente Sin tener tanta continuidad En este caso en Colo Colo Siempre aparece en las elecciones De repente en una nominal De repente se cae Después vuelve a aparecer O sea algo Algo tiene que Que genera este encanto Hacia los técnicos Es que él es un jugador Bueno y hoy día es determinante De una calidad Lo que pasa es que no ha tenido Regularidad Es el tema Porque él es un jugador Que debería ser siempre Ya pero tú le renuevas Sí no Yo con lo que ha hecho Volado hoy Y con lo que queda todavía Me parece que Volado Se ha ganado la Siempre La renovación Siempre tiene tres O cuatro partidos En el año Que son determinantes Conquitero Recordemos que el inicio Tuvo los cuatro goles Con jugadores Tú vayas a dejar afuera Martín Tú no le vayas a renovar Un jugador Que puede ser importantísimo Evaluando al final Colo Colo Campeón Por ejemplo Es complicado Es complicado Pero yo creo que ya Siete años Enfócame Tírame ese tiro a cámara ¿Cuál? ¿Qué va a decir Al Mirón Colo Colo Campeón Y recordando El ingreso Volado Volado aquí Volado allá Entró Volado Copa Libertadores Marcó Peppa También en Argentina Sí, sí, es verdad No hay cómo echarlo De repente los goles Ahora Están por encima Del funcionamiento El tipo entró Marcó La diferencia Y metió la pepa Y en esta definición Que no queda nada Pato Los últimos partidos Incluso lo puedo tomar Desde River Hacia adelante Me parece que Vidal ha estado A la altura En lo futbolístico Y no tan solo para hablar De Vidal y Colo Colo Los de Charles Salanguis En la U También Ha sido determinante Los dos han respondido Han respondido Han respondido Creo que han tenido Lo de Vidal sobre todo Ha tenido continuidad No ha tenido lesiones Y me parece que ha sido Un jugador importante Y de pronto Se te puede perder En un partido Pero estás siempre Metiendo Siempre alentando Es un factor Factor Que al menos Para el fútbol chileno Le alcanza Y le sobra Por un momento Así que tanto Vidal Como Charles Salanguis Me parece que han sido Hombres realmente Importantes Yo te diría que inclusive Un peldaño más arriba Vidal que Salanguis Un peldaño más arriba Que Salanguis Por la continuidad O por lo que genera Principalmente Porque futbolísticamente Todos dicen hoy día Charles Salanguis Incluso por lo que está mostrando En el campeonato En lo importante Que ha generado en el equipo O lo que trasunta Él para el equipo ¿Por qué no en la selección? Claro Porque nos ha lesionado Porque ha jugado Yo creo que es más competitivo Hoy Aranguis que Vidal Me da la impresión En cuanto a lo futbolístico Y lo determinante En cada equipo Yo para mí Ha sido Vidal Mucho más determinante Que Vidal Vidal por sobre Aranguis Para mí Digamos Lo que a lo mejor Hace a Zavala Que después termina El gol Pero Fue un chispazo Me parece más regular Aranguis Desde lo anímico Totalmente Arturo Vidal Y lo dijo Carlos Palacio En una entrevista también Que él desde lo anímico Y cuando quiere jugar También Transmite demasiado Transmite mucho Son los jugadores Típicos Estos que Te regalan Cuestiones Que va más allá Para un técnico Un regalo Tener un jugador De esta característica De este tema Motivacional Y además Lo que juega Yo considero Que para el medio local Está jugando bien A lo mejor Comparándolo con Aranguis Ahí podremos Podremos tener diferencias Pero Pero Vidal Para mi gusto Ha sido clave En la La consecución De De esta línea Futbolística De este equipo Concentrado De este equipo Que se bajó De la Copa Libertadores Con buena impresión Con buenas sensaciones Como dice Hugo Vergara No ¿Qué pasó? No ha hablado nada Hugo Hoy día Que por eso Está en otra ¿Qué pasó Patricio? ¿De verdad quieren saber Mi opinión? Sensaciones Sensaciones Dale Para mi Ha sido más importante Charles Aranguis En la U Que lo que ha hecho Arturo Vidal En Coloculo Perfecto Coincidimos En cuanto a lo futbolístico Ha sido superior Aranguis No estoy de acuerdo Con Martín Tampoco con Hugo Para variar Para mi Lo que genera Arturo Vidal Es una cuestión Increíble O sea ¿Sabe por qué incluso? Porque no le quedó Grande La Copa Libertadores Porque muchas veces Decían ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Está bien Te va a marcar una diferencia En el torneo local ¿Por qué es Arturo Vidal? ¿Por qué tiene experiencia? ¿Por qué tiene recorrido internacional? Bueno Con todos sus ripios En el tema físico Que lo ha ido mejorando Y bastante Me parece que en Copa Libertadores Sí Cuando se puso la camiseta Respondió Y estuvo No, pero en el torneo nacional Y en el torneo Porque marco la diferencia Porque la 1 Tuvo Copa Libertadores Y Charles Arangui Llegó a mitad de torneo también Correcto Y sumando Todos esos antecedentes Me parece que lo de Vidal Está por sobre Lo de Charles Arangui Para mí Y futbolísticamente Lo que genera en el rival Lo que genera para sus compañeros Y es un técnico dentro de la cancha Yo ahí Me saco el sombrero Con Vidal Con Vidal A lo mejor Claro Él Desde atrás El cambio de frente Que de repente A lo mejor Se mete una pelota Se equivoca Pero para mí Ha sido En esto Y qué bueno Que tengamos diferencia Con lo que pasa Obvio, obvio Lo dice Vicera Junto a Martín Para mí Vidal Es Vidal Sin duda Pero bueno Ahí va a quedar la discusión Seguramente esto va a continuar A fin de año Así que no No hay No hay mucho más Que Que discutir En la medida que uno U otro También me parece Se va a inclinar la balanza Sea campeón o no Tal cual Y esto dentro de la cancha Patricio Ya Porque en los últimos días Se armó una polémica Fuera de ella Fuera de ella Dentro del área Escritoriazo ¿Qué cosa? Escritoriazo Escritoriazo El escritorio Vuelve a aparecer En una definición de torneo Recordemos La Universidad de Chile Denunció a Colo-Colo Bueno Azul Azul Denunció a Colo-Colo Por La aparición De un Coordinador Funcionario del equipo Albo Víctor Vidal Se llama Que apareció en el partido Con Guachipato En una zona de exclusión Lo informa Jona Lo informa Jona Y la U Lo denuncia al tribunal Con alguna prueba Con Hay videos Hay videos Que él no puede estar No estaba en la planilla Porque acá Si él está En un lugar Donde no debe estar Dentro del Perímetro De la cancha Zona de exclusión Zona de exclusión Hay una multa Se paga la multa Usted no Porque estaba acá Se va a pagar Nunca más Está acá Pero la U Va más allá La U Lo que Pretende Universidad de Chile Y debe Me imagino yo Debe tener Algún antecedente Si no va a ser Papelón Es que Para quitarle Los puntos Quitarle puntos Tiene que haber La intervención De ese Personaje Carlos Vidal De esa persona Víctor Vidal Perdón Víctor Vidal Me acordé Carlitos Vidal Que está en Puerto Amor Trabajando Periodista Lo de Víctor Vidal Alguna comunicación Es que eso es lo que Denuncia la Universidad de Chile De Almirón Haciendo cambios Modificaciones Haciendo Claro Eso es lo que Plantea Universidad de Chile Que puede tener Y eso lo vamos a ver La próxima semana Si es que Ese video Salvo que Guachipato Tenga Como son hermanos Como son amigos Como son los mismos dueños Haya puesto alguna cámara Por ahí Secreta O tenga alguna De estas cámaras De seguridad Bueno que esto también Perjudica a Guachipato Y aparezca efectivamente Almirón comunicado ¿Cómo se llama? Víctor Vidal Víctor Vidal Con Almirón Víctor Vidal Dile a Se ocupa este término Como desacato ¿No? Claro El desacato Y el desacato Está estipulado Con una sanción De pérdida De tres puntos Artículo 67 Del código De penalidades De la NFP Ahora Eso es Si eso Lo tiene la U Eso cambia Digámoslo Como es la cuestión Eso es lo que Está buscando la U Es que Guachipato Es que Guachipato También tiene Que ver en esto Porque si Guachipato Se pone a favor De la U Hay perjuicio Para Guachipato Porque fue El organizador Del partido Por lo tanto Ellos tienen La responsabilidad De fiscalizar Que no haya Ningún Gente externo En esa zona En la zona De exclusión Entonces Ahí caería Una multa económica Entiendo Ahora En este caso Pero si se lo darían Ganadora A Guachipato En caso que haya El desacato Que es otra cosa Claro Y ahí salvaría De todo problema A Guachipato De descenso A Guachipato Entonces La movida y la jugada Tampoco Ya pero Pero mira En el caso Muy descabellado ¿No? Si En el caso De este conflicto Tú dices Papelón ¿No? Papelón si finalmente No tiene antecedente O no se comprueba nada ¿No? Porque Porque claro Uno dice Ya ¿Por qué papelón? Si finalmente No entrega Los antecedentes Suficientes O estima Derechamente El tribunal Que no Corresponde Uno dice El archirrival El equipo Uno de los equipos Más importantes Junto a Colo Colo Por supuesto Del fútbol chileno Y que caiga en esto No se ve bien Pero también Tiene lo otro Eso está establecido Reglamentariamente O sea Ellos juegan su carta Y si finalmente Tiene la razón Aquí se equivoca Colo Colo No se equivoca la U La U no está perjudicando A Colo Colo Ni mucho menos No Está haciendo Valer El reglamento Está jugando con el reglamento En mano Las bases El campeonato Los estatutos Todo lo que tiene Este torneo Entonces Tampoco hay una Ahora yo creo que no va a pasar Si tú me preguntas No va a pasar No Pero por eso te digo No vaya a quedar esto En que el día de mañana Lo diga Es que nosotros A este personaje A don Victor Es una interpretación Que tenemos No habrá sido Cosa que se estaba No eso no Mira acá tengo un video Donde el tipo Andaba con un celular Se comunicaba Bajaba Iba a la banca De Colo Colo Hablaba Transmitía cosas Después subía Bueno ya ahí Eso es lo que voy Que tenga consistencia Una Ahora pongámonos en el caso De que esto Una situación como la que Que esto llega a buen puerto Para la Universidad de Chile Ya ¿Qué te parece que un torneo Se define de esta manera? Pucha Cometieron errores Un torneo como el torneo Que está haciendo Colo Colo y la U En la cancha ¿Todo bien? ¿Se termina definiendo En un escritorio Con una denuncia De la Universidad de Chile? Alguien se equivoco Alguien cometió un error Alguien se saltó La luz roja Si Lo que termina aburriendo Es que Aunque sea a las 3 de la mañana Te pillaron Saltándote una luz roja Y tenés condena igual Y tenés sanción igual No es que no había nautos No pasaste la luz roja Es que no debía haberlo hecho Pues si Comprueban algo así Sabe la dirigencia Colo Colo Sabe Almirón Sabe el entorno Que no puede hacer Absolutamente Nada Estoy de acuerdo Y nos guste o no nos guste El torneo Se va a definir En alguien Que cometió un error Sí Ahora Lo que decía Martín Termina aburriendo Porque todos los años En estos últimos años Viene ocurriendo Si no es por esto Si es acá Si es el descenso Si es el tema del campeonato O sea Siempre Siempre Hay un detalle Que empaña de cierta manera Porque uno dice ¿Sabes qué? Que gane El que mejor anduvo En calma Más mejor Es más mejor Ya pero exageremos la nota Si pillamos que un equipo Jugó con dos segundos Que lo haya peñado No, no se entiende Exagero Claro Está cometiendo una falta No, no por eso digo Aburro porque acá no es culpa De la NFP O del directorio O del reglamento Acá Si ellos cometen una falta Están expuestos a que Los puedan sancionar Yo recuerdo por ejemplo Una situación similar Con Ariel Holland En la católica Que le sacaron una foto En una caseta Con una radio Ya Y no pasó absolutamente nada No pasó absolutamente nada A la calera parece que también pasó Y le descontaron un punto Fue al TAS Y se lo devolvieron Se lo devolvieron Después de tres meses Reconocen de cierta manera Que no Por eso te digo Gallardo me acuerdo yo Claro Gallardo Gallardo River con gremio Ah pero él bajó al vestuario El chevo Claro El exporta pago La multa Y todo Tengo que ordenar este equipo Que si no Nos vamos a las pailas Se habló bastante Diría yo Dos o tres días Y dos o tres días Donde decía ¿Sabes qué? Ojo porque en ese momento Clasifica a River Y se puso en duda De cierta manera La clasificación Porque él estaba sancionado Y no pasó No pasó nada Claro Y yo creo que tampoco Ahora va a pasar nada Me da la impresión Salvo que aparezca Me da la impresión Si con los antecedentes que hay Hasta ahora ¿Cómo se llama el El Logo Hugo Vergara El No el otro logo Hassan Jorge Hassan Hassan ¿Cómo se llama el director de cine? Steven Spielberg Ya Salvo aparezca Spielberg Coppola Scorsese Scorsese Con un video de la U Donde demuestren Que hubo comunicación De Almirón Con la banca Dando instrucción Haciendo cambio Y todo lo demás Salvo eso Si no el resto sería A la FIFA A la FIFA A la FIFA Llenito de cosas Yo no lo descarto Ya ¿Tú crees que andará en el Monumental El maletín El próximo fin de semana? Yo creo que no va a ser necesidad ¿Ahí dónde podría haber un maletín? ¿Dónde? En la última fecha En la última fecha Colócoló Copiapó Claro Y la U con Everton Porque nos queda nada Ahí pueden haber dos maletines cruzando Maletín cruzado Descendió Copiapó Descendió Copiapó Cobreloa es el que está Más En la pitilla Complicado Está complicado ¿Te da pena? Me da pena Porque tiene tanta historia Cobreloa Me da pena Cobreloa Lo siento porque es una tremenda plaza Gente de mucho esfuerzo Dos finales de Copa Libertadores Yo recuerdo los compañeros que tenían Que eran de Cobreloa Los Mario Soto Enzo Escobar El Liguapuebla Juanito Covarrúa Tenían viajes por la ciudad La D con la línea aérea Para la familia En el mes No sé si tenían ocho Pasaje al mes Bueno Era una institución modelo Una institución que trajo jugadores extranjeros Y verla ahora en esta Falta de compromiso Dirigentes que andan en la pelea chica Que andan agarrándose por tonteras Que no sepan administrar El capital El activo que tiene Cobreloa Y todo lo que le costó para retornar a primera Si son los años Lo más terrible Y en esa Me queda y me da rabia Y es una vergüenza Que tengan dirigentes de esa calidad Y en esa misma línea Wander ¿Sabes? Porque lo de Wander Es papelones Es impresentable Es lamentable por la gente Pero yo creo que Tremenda plaza Merecido por todo Por lo mostrado en la cancha Y por el tema de dirigencia Que es Claro El mal manejo que han tenido Es increíble Cobreloa con el tema de los abusos Con el tema de Sandoval También chocando Y me parece increíble también Lo de Reinaldo Sánchez Lleva mil años en el fútbol Un tipo que ha contribuido A que Wander Sea grande ¿Cómo hacer tan egoísta? ¿Cómo le va a proveer A un jugador Cuando estaba García Oye No lo pongáis No pongáis a partir Ni a Tomatado Porque si juegan Este fin de semana Dos minutos Tengo que renovarlo un año ¿A dónde llegábamos? Por Reinaldo Sánchez ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo no le pagan A los guardias, Patricio? Y ahora que Que le echa la culpa No, es que yo le pasé Al no sé qué Ciento y tantos millones Para pagar todas las cuestiones No, no, no A mí de verdad Una persona como Reinaldo Sánchez Que ha contribuido Demasiado A la historia Bonita Del cuadro De Santiago Wander De verdad Estén dando estas señales Que me parecen Es espectáculo No corresponde Son unas Lamentables ¿Quién es campeón Y el último ha ascendido? Campeón Colo-Colo ¿Y el último ha ascendido? Cobreloa Y quedan dos fechas todavía ¿No? Sí, sí Yo creo 80-20 Ya, no, no 80 para Colo-Colo Y 20 para ¿Y el último ha ascendido? Fuf Lo tiene complicado Cobreloa ¿Y tú? Nos vamos ¿Y tú? ¿Y tú? Campeón ¿Y tú? ¿Y tú? Colo-Colo Colo-Colo Y desciende Y desciende La calera Calera Que tiene 30 puntitos Ahí Ya Nos vamos Chao Para, para, para Me voy Eso Me voy Vuelve para la próxima semana No Son semanas claves Nos vemos nosotros En la próxima semana En nuestro canal de YouTube Ahí en Agricultura TV Para que comenten Todo lo que está pasando Con el fútbol chileno Pasa de todo No vamos No vamos No vamos No vamos LER